Bueno, yo a algunos les veo en pre-campaña hace un tiempo. Creo que yo por lo menos tengo la impresión de que no hemos acabado la campaña desde que se inició la campaña de las municipales. Y además lo que observo, y esto sí que lo quiero apuntar, es que yo en su día dije, creo que en esta casa también lo dije, que nosotros hacemos un intento permanente por elevar el nivel político del debate, probablemente a veces acertemos y otras veces no, y que probablemente también es bastante notorio que algunos van a insistir en el barro, van a insistir en la manipulación, van a insistir en la creación de polémicas artificiales, para tratar de no hablar de los problemas que antes apuntaba, que son los problemas que tiene la ciudadanía en esta parte del país y en el conjunto del país. Y creo que evidentemente eso significa que hay un factor evidente, y es que ya estamos en campaña electoral, por lo menos algunos hace algún tiempo, que no han dejado de estar en campaña electoral, desde las municipales no han parado. O sea, que usted atribuye las críticas que ha recibido en las últimas horas por ese tuit de agradecimiento al capitán de Urdaibay, por dedicar la bandera de la concha a un preso condenado por participar en asesinato de Uría. ¿Usted atribuye las críticas recibidas a que estamos en precampaña? Bueno, tiene un componente probablemente de crítica que puede ser entendible, desde un cierto punto de vista, pero yo no tengo ninguna duda, y le voy a explicar por qué, de que esto tiene más que ver con la campaña electoral que con cuestiones éticas. Es que el año pasado yo puse exactamente, creo, el mismo tuit, o parecido, y no ocurrió exactamente nada, salvo las críticas que se hizo Covite, creo, y algunas asociaciones de víctimas, con las que yo nunca discuto, con las que yo nunca discuto, pero el año pasado no se produjo esta, para mí, debate artificial, que siempre fomenta el mismo grupo editorial, siempre lo fomenta el mismo grupo editorial, luego se suman todos los que se suman, y me parece que es tratar de buscar una dinámica artificial que el año pasado no se produjo, y yo la única conclusión que saco es que algunos, por un puñado de votos, o por intentar, digamos, que Euskal Herria Bildu no crezca todo lo que las encuestas dan que van a crecer, pues tratar de taponar esto, pero desde luego, lo que estoy absolutamente seguro, es de que no existe valoración ética en las críticas que se me han hecho, aparte que yo considero que son absolutamente injustas, es decir, que alguien sugiera, solo sugiera, que algunos hemos tratado de hacer tuits para humillar a determinadas víctimas, o sea, para generar el sufrimiento, sencillamente no es aceptable, y yo lo tengo que decir alto y claro para quien lo quiera oír, sencillamente no es aceptable. En cualquier caso, yo lo que quiero decir es que el país tiene problemas suficientes como para entender que el futuro va a ser un futuro de acuerdos, de acuerdos amplios, y no quiero construir trincheras, quiero construir puentes, y en ese sentido creo que está más que acreditado que nosotros y nosotras lo que estamos es en esa dinámica, ¿no? Por lo tanto, desde mi punto de vista, además, y con esto acabo esta reflexión, esta campaña se parece mucho a la que algunos otros han hecho en el Estado español contra el Partido Socialista Obrero Español, mucho. Esto es ayusismo político, esto es trampismo, esto es manipulación, esto es generación de dinámicas artificiales, y lo que han hecho con el que te vote chapote es lo mismo que están haciendo otros aquí con la Belbasco, porque claro, oír al secretario general del Partido Socialista de Euskadi y decir las cosas que dijo ayer, es no entender que esos son los argumentos que el señor Fijo va probablemente a utilizar en el marco de su, espero que falle la investidura. Por lo tanto, yo lo que apelo es un poco a que todos seamos lo suficientemente responsables y que todos estemos a la altura de las circunstancias y que las elecciones son muy importantes en estos tres territorios, pero que no todo vale en las campañas electorales. ¿Quiere usted terminar con el tema? Yo también, pero una última pregunta, porque usted venga a hablar de las críticas recibidas, del mensajero, etc., pero no le he escuchado nada sobre la reflexión de lo que dijo, y usted dijo el 18 de octubre de, hará ahora dos años, a las víctimas del terrorismo, a las víctimas de ETA, sentimos enormemente su sufrimiento, nos comprometemos a tratar de mitigarlo en la medida de nuestras posibilidades. Esto, dicho por las propias víctimas, ha incrementado su sufrimiento. Bueno, no por todas las víctimas, porque hay víctimas para las que nada es satisfactorio, pero hicieron la misma reflexión cuando dije eso el 18 de octubre, y quiere decir que esto es algo que es evidente. Nosotros nos mantenemos en aquella reflexión, evidentemente, y cuando hacemos algo que consideramos que humilla a las víctimas, pues evidentemente lo reconocemos y pedimos disculpas. Pero que yo pida la libertad de los presos políticos en este país es algo que no debería sorprender a nadie. Es más, yo lo que digo es que es bueno para la paz y la convivencia que no existan esos presos en nuestro país. Ese es el horizonte que yo quiero. No sé cuál es el horizonte que quieren los que critican estas palabras. ¿Qué horizonte plantean de paz y convivencia en el 2023, azuzando dinámicas después de que la violencia armada de ETA haya acabado en este país hace ya muchos años? ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es el objetivo? ¿Dónde acaba esto? ¿Hasta dónde vamos a llegar en una dinámica política que lo que busca son réditos electorales y no construir la paz y la convivencia? Por eso yo lo que digo es, yo propongo al país un horizonte sin presos en las cárceles, sin presos políticos vascos. Bueno, en cumplimiento estricto de la legalidad, no estoy pidiendo nada más. Los que critican esto, ¿cuál es la alternativa que plantean? Que sigan existiendo. Esa es su contribución en la paz y la convivencia. ¿Creen que alguien piensa de verdad que Euskal Herria Bildu se dedica a pensar cómo humillar a las víctimas? De verdad. Después de lo que hemos hecho. Después de haber sacado la ecuación política vasca a la violencia armada de ETA, después del 18 de octubre. Después de asistir a homenajes. Yo creo que nosotros nos merecemos un cierto respeto a este nivel.